Buen día, buen día. Hoy estoy con una energía espectacular. Si les llega el 10% de lo que estoy sintiendo hoy, les digo, van a tener un día tremendo. Esta energía más su energía, el éxito asegurado. Habíamos quedado en la página 99. Les había pedido que lean hasta donde decía en primera persona la perseverancia. Vamos a retomar desde ahí hasta la página 105. Importante no tentarse a seguir a la 106, que de alguna manera se continúa con el ejercicio. Eso va a ser para mañana. La palabra de hoy es la palabra posibilidad. Anótala bien grande. Posibilidad. Y en estas hojas vas a ver que también hay bastante información. Yo remarqué muchas palabras que son palabras que quiero incorporar en mi lenguaje diario, si pudiera. Entonces son palabras que yo me anoto que quiero decirlas muy seguido para que se transformen en un hábito. Acordate que la repetición, así como cuando eras chiquita te dijeron muchas veces algo o escuchaste muchas veces una frase, y eso te repercute hasta el día de hoy, cuando escuchamos frases como no, no se puede, no hay plata, es lejos, es caro, es difícil. Sobre una situación muchas veces, tal vez hoy nos damos cuenta que estamos repitiendo sin ni siquiera analizar si realmente es caro, es difícil. Entonces esta repetición también la podemos utilizar a nuestro favor. Podés marcar todas las palabras que quieras empezar a incorporar a tu vocabulario, que tal vez hoy son palabras que no usarías, que te resultan raras, pero decís, qué bueno si yo pudiera tener esta visión. Entonces, si te enfocás en eso, lo podés ir haciendo al principio un poco forzado, pero después se transforma en algo natural. Un ejercicio que van a encontrar en la página 103 habla sobre perseverar. Y es muy importante a los significados que le asignamos a las palabras. Si bien hay un significado socialmente definido que encontramos en el diccionario, siempre le imprimimos nuestras vivencias, nuestras experiencias. Entonces lo que para una persona puede significar el fracaso, para otra persona el significado es totalmente diferente. Alguien puede ver el fracaso como desistir, como abandonar, como no pude, y otros lo pueden ver como posibilidades, como aprendizaje, como nuevas experiencias. Entonces, algo que es muy importante es observar qué significado le asignamos a ciertas palabras. Entonces, yo ahí te hice una pregunta que justamente es eso. ¿Qué significado le asignás a la palabra perseverancia? Porque puede ser que le asignes la palabra trabajo, sacrificio, que lo asocies con esfuerzo, con incomodidad, con continuar algo que resulte incómodo. Y si yo te digo que es buenísimo y es una gran virtud ser perseverante y vos lo asociás a eso, entonces probablemente te resistas, porque vas a sentir que no querés perseverar, dedicarle a algo que te resulte incómodo o molesto. Por eso, esta parte de redefinir es clave, para que después estemos en sintonía con lo que vamos leyendo. ¿Por qué elegí la palabra posibilidad? Fíjate, al final, en la página 105, hay algunas preguntas que yo me hago y las comparto para que vos también te las plantees, y aparece en algunas oportunidades esta palabra posibilidad. Y yo les comenté que estas palabras que vamos haciendo, que al final se las voy a decir una por una, ustedes también las fueron anotando, son esas palabras que estaban buenas tenerlas muy presentes. Entonces tuvimos, como siempre digo, la palabra priorizarnos, la palabra libertad, la palabra pausa, y ahora la palabra posibilidad. Si nosotros pudiéramos ser conscientes, apenas abrimos los ojos de que tenemos infinitas posibilidades cada día, si sintiéramos eso como un superpoder, que realmente lo es, imagínate con la inspiración, la motivación y las ganas que empezarías el día. Y esto es así. Te levantás y tenés miles de posibilidades. ¿De qué? De volver a intentar algo que no funcionó en su momento. Tenés la posibilidad de retomar algo que dejaste pendiente. Tenés la posibilidad de mejorar algo que estás haciendo. Tenés la posibilidad de empezar de cero una carrera, un estudio, una actividad, un curso. Tenés la posibilidad de irte a una plaza, a conectar los pies con la tierra y a tomarte un ratito para vos. Tenés la posibilidad de disfrutar a tus hijos. Tenés la posibilidad de disfrutar a tu familia. Tenés la posibilidad de charlar con tus amigas. Tenés la posibilidad de salir a caminar. Tenés la posibilidad de hacer cualquier tarea que te guste. Tenés la posibilidad de leer un libro. Tenés la posibilidad de tomarte un tiempo para vos, de pintar, de dibujar, de hacer todo este trabajo interno que estás haciendo. Tenés muchas posibilidades y lo más lindo y lo más importante es que lo estás viendo, lo estás haciendo, lo estás sintiendo y estás empezando a darte cuenta, a estar más consciente, esta palabra tan importante, de que esto es así. ¿Cómo cambia entonces cada día si nosotros entendemos que tenemos muchas posibilidades? Muchas, 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 muchas. Tenés posibilidades todos los días. Todos los días tenés la posibilidad. Tenés la posibilidad de elegir cómo vas a vivir el día y de qué depende del significado que le asignes a las palabras, a todo lo que tenés. Posibilidad. Te sumo esta pequeña tarea a todo lo que tenés en el libro, que son poquitas páginas, pero tienen bastantes actividades. Intenta, al principio puede costar, pero intenta en poner el foco en todas las cosas que ya tenés. En todas las cosas que ya tenés. Y no en todas las cosas que te faltan o que crees, supones, que cuando las tengas vas a sentirte plena. Esto es al revés y lo vamos a retomar un poquito más adelante. Si vos hoy te sentís plena con lo que tenés, lo agradecés, te das cuenta de todas las posibilidades que tenés por el simple hecho de estar viva, ya eso te hace sentir plena. Lo que te falte es un trabajo diferente, más plata, más tiempo, tener otro tipo de relación que para vos sea más disfrutable. Lo que sea, si hoy ya visualizás que todo lo que tenés es muchísimo y lo sentís así, todo eso que falta lo vas a lograr. Y cuando lo logres, vas a sentirte igual de agradecida que hoy. Muchas veces el proceso es cuando tenga esto, me voy a sentir así. Y eso no sucede. Llega el momento en que vos lográs eso que creías que te iba a hacer bien y te sentís igual de vacía. La clave es hoy entender y sentir sobre todo lo privilegiadas que somos. Esto ya lo vimos en audios anteriores. Es muy importante. Es clave la repetición. Es clave volver sobre estos pensamientos hasta convencernos. La cabeza se resiste. Acordate, tenemos una tendencia a que las cosas estén mal. Es esa tendencia a la supervivencia que tiene el cerebro. Pero nosotros no queremos simplemente sobrevivir. Queremos vivir con mayúscula. El cerebro dice hagamos lo mínimo posible. Tenemos muy poquitas posibilidades. Nada, nada. Chiquito, todo chiquito. Pero vos entendiste, estás viviendo, estás visualizando que tenés infinitas posibilidades. Fíjate ayer, por ejemplo, todas las cosas que hiciste, todas, todas. Miles de posibilidades. Hoy está comenzando el día. Todas las cosas que podés hacer. Y no tienen que ser cosas locas, desorbitantes. No, no, no. Simple. Posibilidades es la palabra de hoy. Mañana tenemos una página cortita para leer. no me quiero adelantar mucho, pero sí bastantes bastantes actividades. Recuerden, no se concentren en que están atrasadas con los audios, con las tareas. No pongan el foco ahí. No se generen presión. Fluyan, fluyan, fluyan. Disfruten y no se castiguen. No lo estoy haciendo perfecto. Lo están haciendo como pueden hacerlo. Y las que les cueste más, sepan que le está costando hacerse momento, ese momento para ustedes. No es más que eso. Ya si lo visualizan y se dan cuenta sin castigarse, sin enojarse, ya van a poder tomar cartas en el asunto y ver de a poquito cómo lo van resolviendo. Venimos tal vez haciendo algo de una misma manera durante muchísimos años. No se puede cambiar de un día para el otro. Abruptamente. Entonces, hay procesos. Pero lo importante también es que esos procesos no nos lleven 30 años. Poner un límite, decir que no. Entender lo necesario y lo importante de actuar. Nos puede llevar tiempo, pero empezamos a actuar. Salir de lo mental, tendría que hacer esto. Salir de lo mental y accionar. Excelente sábado. Disfruten, pásenla increíble y recuerden, tienen muchas posibilidades y el hecho de tener muchas posibilidades hace que también tengan muchas responsabilidades. Usen todo eso. Usen las posibilidades de manera responsable. No las dejen pasar. No todo el mundo tiene las posibilidades que tienen ustedes, que tengo yo, que tenés vos. Usalas. Incluso usalas porque seguro conoces a alguna persona que no pudo hacer uso de todas esas posibilidades porque falleció muy joven, porque tiene una enfermedad compleja, porque le tocó una situación muy difícil en la vida. Entonces, vos sí podés usalas. Usalas, usalas, usalas. Excelente sábado y continuamos mañana.